... ...venga Maya, vamos, que llegamos tarde... ...normalmente vamos andando unos 10 minutos... ...y bueno, tenemos solamente tres cruces... ...y el resto podemos ir tranquilos andando... ...sin preocuparnos de los coches... ...pero ya toda esta calle... ...y luego el paseo peatonal... ...y ahora el corte del colegio... ...ya hace que desde aquí puedas por ejemplo... ...despedir a un niño, darle un beso... ...y que se vaya con sus amigos seguro. Mira, se oyen los pajaritos. Lo que han hecho es cortar una calle... ...y abrir ahora con lo de COVID... ...han abierto más accesos al colegio... ...pero lo principal ha sido que de lunes a viernes... ...cortan media hora en la calle que pasaba por delante. Lo que se consigue con estas medidas de corte de tráfico... ...es adelantar la autonomía personal... ...porque te puedes relajar... ...y dejar a tu hijo que vaya al último tramo... ...hay colegio solo... ...acompañado de otros amigos y amigas... ...pero no es lo mismo... ...ya vas relajado sabiendo que no la van a atropellar. Ojalá sirva de inspiración el trabajo de las familias... ...y de la dirección de este colegio... ...para otros colegios... ...que tomen iniciativas parecidas... ...aquí han sido varios años de lucha... ...o sea, esto no ha sucedido porque sí... ...sino porque ha habido un grupo de familias muy implicadas... ...que ha querido cambiar la movilidad de sus hijos. Corre que llegamos tarde. Ahora vete por aquí porque como hay tanta gente... ...así con las mesas y todo eso... ...no vas a poder pasar. Ahora vamos a tener cuidado con este garaje... ...esos autobuses que vayan tan al ras. Quédate aquí Raquel... ...y yo que tengas buen día, ¿vale? Te quiero, un besito. Hasta luego, me quedo aquí. Ahora con la pandemia... ...los niños se tienen que poner aquí en esta pared... ...que es la de la residencia de tercera edad... ...y nosotros los papás nos tenemos que poner en esta barandilla... ...que como veis, pasan los autobuses. Es que esto no es amable para los niños... ...sobre todo cuando entran tantos niños... ...el mogollón que veis ahora es poco. Y muchas veces los niños, eso, hay una salida y entrada de coches... ...para el colegio... ...y muchas veces los niños salen corriendo... ...y algún papá o alguna mamá... ...tengo que coger al niño o a la niña y pararles... ...porque es que si no se van a la acera. Mucha contaminación, veis que hay mucho coche, mucho... ...para mí no es nada amable esta calle. Muchas veces el pediatra me lo dice, dice... ...cada vez los niños vienen con más alergias... ...vienen con más alergias porque la contaminación poco a poco... ...eso hace mella en los niños y en las niñas... ...así que lo que queremos es eso, un colegio más amable... ...pues sobre todo peatonalizar las calles. No sabemos ya cómo pedirlos, no sabemos cómo pedir ya... ...pero bueno, poquito a poco vamos a ver si los padres... ...se van concienciando, a ver si algún día podemos hacer... ...también aquí, ojalá, una revuelta escolar... ...y ahí se vea efectivamente lo que está pasando. Gracias por ver el video.